Esta mañana se produjo un choque entre una ambulancia y un vehículo particular, según los familiares del conductor de la camioneta. La ambulancia no utilizó sus luces y el sonido de emergencia. El hecho ocurrió en el cruce de Bolognesi con Salaverri en Barranco. No se han reportado heridos de consideración, aunque sí hubo problemas en el servicio del Metropolitano. Y respecto a este choque, la ATU emitió el siguiente comunicado. Fíjense lo siguiente. Debido a un choque de vehículos particulares cerca de las estaciones Boulevard y Balta en Barranco, se presentan retrasos de 25 minutos en el servicio. Aproximadamente, tomar precauciones.